Si usted decide inactivarse o irse de la Iglesia Restaurada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿a dónde irá? ¡Viva! ¡Hola, esmormones! Muy buenos días, tardes, noches a todos los que nos están viendo en este espacio, en este domingo de Testimonio Sin Ayuno. Nos encontramos con nuestro amigo Jorge, que nos va a contar su travesía en la Iglesia. Y bueno, algunas cosas que consideramos, bueno, que yo tengo una escucha previa de lo que me ha contado y seguramente os va a interesar mucho, porque no sé cuántos de vosotros habéis pasado por la misma situación, pero es muy importante que estas cosas se sepan y ya sabemos que este tipo de cosas y este tipo de contenido no se suelen decir los domingos de Ayuno y Testimonio en las capillas, en distintos puntos del mundo, pero aquí, bueno, con este espacio, pues podemos expresarnos con soltura, con claridad, con respeto ante todo. Buenas tardes para mí, casi noches, y buenos días para ti, Jorge. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, gracias, buenos días. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo conoces la Iglesia? ¿Cómo aparece la Iglesia en tu vida? Pues yo conozco la Iglesia a la edad de los siete años y medio, ocho años, porque miraba a los misioneros y a las misioneras, que siempre, en Honduras muy diferente, soy de Honduras, ¿ok? Nací en Honduras, en San Pedro Sula, y allá los misioneros, ustedes saben, a pie, del barrio, empolvados, trabajando duro, pues yo miraba que todos los domingos siempre iba un grupito de niños detrás de las misioneras o misioneros, y yo dije, ah, ¿para dónde van? Vamos a ver, voy a ir, y por eso me hice amigo o investigador de la Iglesia. Claro, por curiosidad, digamos, la naturalidad de la edad. ¿Y cuándo te llegas a bautizar? Ah, sí, me bauticé el nueve de octubre del año ochenta y ocho, creo, no recuerdo muy bien, ahí voy a buscar luego en mi cédula. Ajá, sí, los ochenta ya es tiempo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, entonces, de niño, seguí yendo, porque tenía muchos vecinos que eran mormones, y especialmente había un vecino que era el obispo en ese tiempo. Entonces, gracias a ese vecino, gracias al obispo, pues todos los niños nos reuníamos, pasaban los misioneros y nos llevaban a todos los niños a otro barrio. ¿Por qué en mi barrio no había capilla en ese tiempo? Teníamos que caminar mucha distancia, pero da la casualidad que, como en los ochenta, casi en los principios de los noventas, decidieron construir una capilla en el barrio, y fue por eso que ya la capilla estaba más cerca. Ajá, muy interesante. ¿Y solo tú o toda tu familia se hacen mormones? No, solo yo, en ese tiempo. Mi familia, pues no, nada de la iglesia. Sí, tú sabes, como niño, ¿verdad? Ey, pa, mamá, vamos a la iglesia. Pues ellos iban porque miraban mi entusiasmo de ir a la capilla como niño, pero creo que mi mamá, no, muy católica, ya sabes, mi papá, pues, no católico, no nada, pero, oh, me imagino, voy a acompañar a mi hijo a ver a qué va. Pero era algo muy, así, insignificante. Entiendo. Entonces, todo este tiempo, de los ochenta hasta, ¿qué tiempo fuiste miembro de la iglesia? Yo creo que de mi niñez a mi adolescencia, fue hasta como los trece, catorce años que yo dejé de ir a la iglesia. No sé por qué razón, creo que lo que yo estaba empezando a experimentar en mi vida, ¿verdad? Fue lo que me motivó, que todavía no sabía. Claro. Entonces, como que me motivó a retirarme, a retirarme, me retiré, ya no regresé. Luego, regresé a la capilla o a la iglesia cuando ya tenía como diecisiete, dieciocho años, que yo ya más o menos ya sabía qué era lo que pasaba o lo que estaba pasando. Pero, como te digo, en Honduras es muy diferente a como la encontramos aquí, ¿ok? Sí, ¿dónde te encuentras ahora? Ah, me encuentro en Austin, Texas. Ajá, ok, ok. Sí, me encuentro en Austin, Texas. Y, sí, muy diferente a los mormones en Honduras, a los mormones en Estados Unidos, muy diferente. Y vuelves, ¿y qué te pareció la iglesia a tu vuelta? ¿Cómo te reciben? Me pareció bien, pero yo todavía andaba experimentando como esa cojita de la adolescencia. Porque, pues, en la iglesia no podía tomar, no podía fumar, pero yo tenía amigos que tomaban, que fumaban a esa edad, o que ya tenían novia, o que ya tenían novio a escondidas. Entonces, era algo muy, muy, muy difícil. Pero, da la casualidad que donde, a un lugar donde yo empecé a trabajar ya de adolescente, me mandaban a un banco. Y conocía la cajera, y la cajera era mormona. Y por ahí empezamos a tener una buena amistad. Y ella me empezó a seguir platicando de la iglesia. Y yo también, yo le platicaba, yo le decía que iba a la iglesia, pero que era un miembro como frecuente, así como que iba, pero no me metí en nada, no tenía absolutamente nada. No me interesaba, nunca me interesó una misión. No sé por qué. Nunca me interesó, nunca me interesó nada. Nomás iba, creo que por el fervor, creo yo. Pero al mismo tiempo, ese fervor no era, no sentía nada. Bueno, pero tenías un testimonio del libro de mormón, y todo lo que nosotros solíamos repetir. Y yo creo, yo sé que esto es el otro. O incluso, en esa parte de mi adolescencia, yo tenía unos amigos, era una familia muy mormonal, pero de esos mormones, wow, ¿verdad? Pero buena gente, y este hermano que, wow, se me olvidó el apellido de él. Él era divertido, porque cuando nos llevaban a las clases de instituto, creo que le dicen, ¿verdad? Sí, se llama el instituto. Al seminario, instituto, sí. Era divertido, las láminas, los techos en Honduras son de láminas de zinc. Entonces, él era nuestro despertador, porque eran a las 5 de la mañana. Tiraba piedras en mi casa, ya sabía que era él, para irme con el grupo que nos estaba esperando en una esquina, porque la capilla estaba aquí a 3 cuadras de mi casa. Y era así, era algo bueno. Mi papá vieron que no era malo, ¿verdad? Entonces, han de haber dicho, ellos, no sé, nunca pregunté nada. Han de haber dicho, no, pues, se está uniendo con gente buena, porque mi barrio no era nada bueno. Entonces, me imagino que ellos han de haber visto esa parte. Y no, no, no consumen cosas. Entonces, tenían esa fama, ¿no? Sí, sí. Eso, sí, suele dar mucha confianza a los padres, la verdad. Ya, y como te digo, en Honduras es muy diferente, porque el consumismo de Coca-Cola ya no existe dentro de las iglesias. eres mormón, no puedes consumir Coca-Cola es muy, muy, muy ortodoxo, cerrado así como muy cerrado y aquí me vine a dar cuenta que los misioneros toman Coca-Cola toman bebidas energizantes incluso un día fuimos a un McDonald's con uno de ellos y le dije, ¿quieres un café? le digo, sí, yo lo puedo tomar, yo no tengo ningún problema y yo, ok es la iglesia de Honduras a Estados Unidos sí, pero lo hacen como porque me miraban que era amigo de ellos y sabían que, y habíamos hecho un pacto con ellos, era lo que hablamos aquí aquí se queda, claro, una especie de código sí, y ellos no me llamaban ellos no me llamaban a mi hermano hermano López, en la iglesia sí en mi casa, porque ellos venían a mi casa era Jorge, ¿y tú conocías sus nombres? ah, sí, conocía sus nombres, porque aquí en Estados Unidos, para el tiempo de la pandemia estaban en Facebook entonces aparecía su nombre y su apellido entonces algunos yo ya no les decía aquí por su nombre sino que a uno de ellos Aran, el otro Paolo y cosas así que yo les sabía su nombre completo ya con la intrusión digamos de las redes sociales la privacidad es casi nula si ya la privacidad en ciertos aspectos en la iglesia es algo que todos conocen la vida de todos en ciertos aspectos sí, y eso fue muy bueno de parte de ellos y bueno, volviendo al tema de mi adolescencia mi infancia dentro de la iglesia pues eso fue todo yo creo que yo me retiré de la capilla de nuevo como a los dos, tres años después como le digo pensando ya un poquito más como adulto como adolescente y experimentando mi sexualidad ok porque era un secreto a voces en casa que a Jorge era diferente era un secreto a voces en mi barrio Jorge era diferente nunca nunca tuvo novias como lo tenían asumido por ver sí, asumían pero nada era nada era concreto yo nunca dije nada entonces esa fue parte también de que yo decía wow, pero ¿qué va a pasar el día que yo diga algo? en mi mente estaba nunca decir nada jamás decirle nada a nadie uy, eso es en la iglesia sí porque empiezan las presiones de misión de casarse de seguir todos los pasos así como caballos cocheros ¿no? primero esto luego esto luego ten hijos luego ten nietos y luego cumplen las ordenanzas y séllate ¿cómo afrontaste eso? ah pues ayer en Honduras creo que la gente es más sí es súper conservadora y no voy a decir que no se meten en la vida de los demás pero nunca sentí esa presión en Honduras nunca nunca vino un hermano incluso mi maestra de música en el colegio era la esposa de lo mismo entonces ella prácticamente me miraba todos los días pero no había conjeturas en el colegio y el colegio era en el barrio pues todos los muchachos del colegio eran del barrio pero nunca asumieron nada incluso todavía tengo conversaciones con algunos de ellos y dicen Jorge nunca se notó nada nunca nos imaginamos y oh tú eras el más bonito del aula todos decíamos wow Jorge Jorge López Jorge López pero nunca pasó nada porque creo que yo en mi propio mundo yo trataba de que llevarme siempre con ese grupo y no salir de ese grupo tenías un círculo cerrado ahí sí ¿cuándo desvelas? ¿cuándo sales del armario? ¿cuándo? salgo del armario en el 2005 hice una llamada a mis papás especialmente a mi mamá porque estaba pasando una tremenda depresión y ansiedad que no sé ni por qué pasó y llamé a mi mamá y estuvimos hablando le dije mami quiero decirle algo a mí me gustan los hombres estoy saliendo con alguien y da la casualidad que en mi casa de una sola línea de teléfono habían dos teléfonos y mi papá estaba escuchando por el otro teléfono pues prácticamente le confesé a los dos en el mismo tiempo yo sin darme cuenta que a mi papá estaba escuchando y wow la conversación fue muy buena mi mamá me dijo que qué había hecho mal le dije nada y ok voy a decir algo ellos no eran mis padres ellos eran mis abuelos yo no conocía a mi mamá mi papá era mi papá es el hijo de ellos entonces nos quedamos con ellos pues ustedes no hicieron nada malo mi papá pude llegar a escuchar un momento que llorando dijo por qué nunca nos dijiste nosotros prácticamente vimos cómo sufriste por nunca decir nada dijo esa fue esa fue tu tu reacción irte de Honduras y le dije sí esa fue mi reacción y muchas cosas que pasaron en Honduras que yo a mis padres nunca les comenté como el abuso de mi mejor amigo como la muerte de otro amigo y cosas que pasaron entonces yo decía esto va a ser para mí solo para mí yo no tengo que andarle contando nada a nadie y cosas así pues muy privadas especialmente en Honduras que uno ya viene creo que desde que nace con esa mentalidad de que es mío de nadie más son golpes muy fuertes que te han quitado y que te los has guardado cómo se toma esto en la iglesia o cómo se llega a saber bueno en el año 2020 cuando la pandemia y todo eso y antes de que comenzara la pandemia porque le digo uno dice que son cosas celestiales pero no no son cosas celestiales una noche en el año 19 en el 2019 estaba dormido me desperté de casualidad y abrí mi teléfono lo primero que uno hace y lo primero que encontré fue un mensaje de los misioneros y dije oh wow qué extraño ¿verdad? y era un mensaje como un como un video lo estamos invitando a la iglesia está nuestra capilla está cerca de su casa es el barrio Lake Austin y cosas así bueno pasó ¿verdad? la segunda tercera noche creo que después de que vi el primer video como cosa celestial me despierto otra vez en la madrugada abro el teléfono y está de nuevo otro video de los misioneros y dije yo oh wow dije yo eso me empezó a despertar algo dije wow no estoy haciendo nada como con mi vida para ir a la iglesia no estoy haciendo nada como para creer en algo ¿verdad? bueno vine yo y como la tercera vez que volvió a pasar como cosa celestial como yo decía una vibración y me dijo alguien no, no era una vibración era el Espíritu Santo entonces yo dije ok no pierdo nada mandé mi número de teléfono eso fue en la madrugada como a las 10 11 de la mañana tenía la llamada de uno de los misioneros y fue muy divertido porque su español no era muy bueno y ya me dijo oh mire hermano ¿cómo está? mire soy el elder culano de tal y mi compañero es el elder culano de tal y queremos visitarle queremos conocerlo y le dije sí, está bien vengan tal día a mi casa y empezamos a charlar sí así fue me trajeron una copia del libro de Mormón pero ellos pensaban que yo no era miembro de la iglesia ellos llegaron con las intenciones de darme las clases para bautizarro sí, pero ¿de dónde tendrían tu teléfono? eso es raro no, no, no yo se los mandé porque en Facebook ahí decía si quieres una visita de los misioneros envía tu correo electrónico o tu número de teléfono y ellos se van a comunicar contigo sí, por esa parte yo le di mi número de teléfono sí, sí, sí ok ¿y cómo es el reencuentro con la iglesia? bueno no con la iglesia primero con los misioneros porque yo decidí no ir a la capilla porque no me sentía bien para ir a la capilla y no me sentía bien porque ok tengo 47 años y siempre que voy a un lugar aquí en Estados Unidos especialmente en Texas que son muy radicales sea católicos cristianos mormones la religión que sea si no estoy casado si no tengo hijos es porque estoy divorciado o porque soy gay lo presumen ¿verdad? siempre lo presumen claro, sí entonces yo me abrí mucho con los misioneros les dije miren yo voy a hablar muy serio con ustedes yo me retiré de la iglesia por esto estoy esto pero yo en el 2005 le conté a mis padres que era una persona gay y decía no hermano no se preocupe la iglesia está abierta para la gente gay para la gente como usted ahora la iglesia nuestros líderes han cambiado muchas formas de cómo ver la situación incluso me dijeron le vamos a mandar un link de lo que piensa la iglesia de la gente de la comunidad LGBTQ más y cosas así y me lo mandaron me empecé a leer y dije yo oh wow se ve muy diferente a años atrás que yo pensaba que me iban a a fusilar o me iban a horcar no sé lo que pensé ya ajá sí sí wow y a partir de ahí ¿qué tal? a partir sí a partir de ahí yo dije oh wow pues qué bueno y fue divertido porque ellos me venían a dar las charlas pero ellos trataron de buscar mi información pero no la encontraban y no sé cuál era el motivo que la encontraban pero ellos me dijeron hermano López vamos a tener que comunicarle al obispo y al secretario del obispo y ellos lo van a llamar ¿verdad? so vine yo y me dijeron tal día lo va a llamar el presidente el secretario del obispo le dije yo ok está bien sí estaba saliendo de un shopping center de un centro comercial y rar la primera llamada y me dice miren mi nombre es me dijo su apellido soy muy malo para los apellidos me dijo oh soy el hermano fulano de tal oh mucho gusto me dice los misioneros nos avisaron de que usted quería regresar a la iglesia y que es de Honduras yo soy de Honduras y que bueno y que nos vamos a llevar bien y que no sé qué se llama Javier y que bueno hermano y juega fútbol le dije yo no no mire yo estoy llamando porque yo estaba esperando la llamada de ustedes porque yo voy a ser sincero con ustedes mire yo estoy regresando a la iglesia pero yo soy gay y porque los misioneros me mandaron un link de cómo la iglesia se estaba comportando con la gente gay no mire eso no nos preocupa ese no es nuestro problema nosotros queremos que regrese que el Padre Celestial lo ama y que aquí va a ser bienvenido y especialmente si es mi paisano de Honduras y que no sé qué y ya sabe ¿verdad? sí pero esta persona Javier es de las personas con las que mejor me llevé en los dos años esta persona me escuchaba al principio siento que él no me creía pero llegó un momento que me empezó a creer cuando da la casualidad que yo le empiezo a decir al obispo que porque no han checado mis papeles releva a este muchacho de su puesto y pone a alguien fue es algo fue algo muy muy malo pero por mi boca por yo haber dicho algo que no tenía que haberlo dicho ¿verdad? relevan a este hermano ponen a otro al hermano Iván vengo yo y hablo con el hermano Iván el hermano Javier me dice hable con el hermano Iván que el hermano Iván ahora es el encargado vengo yo y me comunico con él me dice el obispo a mí no me ha dicho nada de ti no sabemos ni quién eres entonces a mí eso me sorprendió y entonces da la casualidad que a los misioneros en ese tiempo pues en el medio de la pandemia no los estaban moviendo los dejaban hasta seis meses en el mismo barrio da la casualidad que los misioneros estuvieron insistiéndole al obispo hasta que bueno hasta que el obispo trató de confirmar pero no confirmó nada quien le confirmó la información fui yo lo raro es que después de esa llamada del hermano Javier me llame el obispo el obispo como a los cinco o diez minutos me llame el obispo oh hermano López pero no es el hermano López no sé qué recuerdo muy claro todo 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 no es el hermano López no sé qué le dije no yo soy otra persona soy el hermano Jorge López Girón oh hermanito cómo está y que de dónde es y que no sé qué y que los misioneros los misioneros hablaron conmigo y ya le dije a los misioneros de lo que tienen que hablar con usted y lo que más ellos se van a a encargar de hablar con usted es sobre la ley de castidad ya se masca la tragedia ya se veía venir sí pero yo aquí aquí donde estoy sentado platicando contigo yo todavía no me no me muchas cosas que a veces sí a veces creo que a mi edad soy muy ingenuo en algunas cosas y a veces soy ingenuo para conocer personas sí te fías de primeras pero bueno pasó verdad da la casualidad de que ya me dice yo no lo conocí en persona nomás por teléfono pero con eso de la pandemia estaban haciendo las reuniones sacramentales por Zoom pero yo todavía no me conectaba hasta que un día los mismos misioneros llegaron creo que un domingo llegaron a mi casa tocaron la puerta y me dijeron hermano venimos a invitarlo a ver si nos quiere acompañar a buscar a alguien le dije yo sí está bien vamos le digo pero hay que llevar mascarilla hay que decir vamos a llevar mascarilla es que no tenemos quien nos acompañara porque era la casa de una hermana y no podemos ir solos entonces les dije ok está bien vamos fuimos y todo eso entonces como ya vi que ellos me estaban como absorbiendo o buscando dije yo ah voy a decidir a la capilla por ello pues me fui a la tienda a comprar una camisa blanca yo no uso las camisas talladas jamás yo dije yo me voy a poner mi camisa yo voy a ir con la camisa de estallada yo no uso corbata yo me rasuro cada 15 días hoy me tocaba rasurarme por eso ando rasurado yo no me rasuro a mi no me va a imponer que hacer que decir algo muy raro no tomo café desde niño no me gusta pero si me tomo de vez en cuando un café frío tomo coca colas alcohol consumo bien poco alcohol estando en la iglesia pues no lo hacía y me abstuve a no conocer a nadie en la iglesia o cuando estaba en la iglesia a conocer a alguien del ambiente gay porque quería sentirme en paz quería sentirme bien pues ya ya cuando ya llego a la iglesia que ya me conocen quien es Jorge López se acerca el hermano Javier y me dice hermano como esta ya le dije mire hermano como esta soy Jorge López ah si que bueno mire mi esposa y ya le escuché su acento un poquito y estaba marcado como español y le dije yo ustedes vivieron en España o que si vivimos en no se que parte de España ya me empezaron a contar y creo que ya les conté yo que yo tengo dos hermanas en España también y todo eso nos empezó a unir a unir a unir y nos llevábamos de maravilla luego conocí a otro hermano el hermano Jorge Olvera que ellos son maravillosos conmigo el hermano Jorge Olvera ahorita es la única persona que me llama pero nomás me llama para pedir favores es para todos ya bueno por lo menos no te han hecho a un lado si y en eso como ya vieron que era un adulto mayor soltero trataron de integrarme a un grupo de solteros mayores dentro de la capilla y da la casualidad que un día me llamó alguien y me dijo hola hermano López ¿cómo está? y yo ¿quién es? oh soy fulana de tal le dije ¿quién le dio mi número? sí es que lo estamos llamando porque lo queremos integrar a usted porque ya nos dimos cuenta de que no tiene hijos que es soltero que esto y que lo otro que aquí y que allá y parte de los misioneros nos han dicho que usted es bien buena onda con ellos los invita a comer cocina para ellos o van a comer a restaurantes y empezó ella le dijo que está bien pero yo con esa con esa duda pasó ya me reunía con ellos y todo eso bueno ya cuando ya me toca tener la entrevista con el obispo que me dice el hermano Iván hermano López no hemos encontrado sus registros pero el obispo necesita platicar con usted ¿usted cree que tiene tiempo después de que termine la reunión sacramental y la escuela dominical y le dije yo sí está bien yo tengo tiempo y no sé por qué motivo sucedió algo y me dijo el obispo mira no tengo tiempo pero te espero el martes y mi secretario te va a llamar te espero el martes a las 7 de la noche aquí en mi oficina y vamos a platicar pero se me hizo como normal dije ok está bien bueno ya llego el martes a las 7 de la noche ya les confirmo que estoy ahí porque esa capilla donde yo iba es una de las capillas más grandes de Austin porque sí porque es una capilla esa es una una estaca y ahí se reúnen varios barrios y varias ramas y se reúne una de las y se reúne uno de los barrios más ricos de Austin de la gente más rica así que ahí nos conocemos hasta los que no hablan español o inglés nos conocemos y cuando hacen la conferencia de barrio o de estaca pues ahí se unen porque es gigante la iglesia gigante ya llamé por teléfono y les dije ya estoy aquí estamos aquí en la oficina del obispo me dijo el secretario y ya dijo el obispo sí vamos a una reunión usted y yo quiero conocerlo quiero saber quién es y me dice puede usted dar la primera oración me dice ya di la primera oración y todo eso y ya viene y me dice hermano López me dice yo le voy a hacer una pregunta muy serio sí le digo yo dígame por quién está usted en mi barrio le dije ¿cómo así? le dije ¿cómo así? sí me dice usted me comentó que usted era homosexual ¿verdad? le digo yo sí pero yo le dije que era homosexual para que no empezaran a preguntar cosas no me dice yo le estoy preguntando me dice porque creo que a usted lo excomulgaron de la iglesia le digo ¿cómo así? ¿cómo excomulgado? ¿de qué o por qué? es que de seguro usted tuvo algún encuentro inapropiado con alguno de los miembros ahí en su país por eso estoy platicando con usted porque no encontramos la información suya entonces eso nos quiere decir que a usted lo excomulgaron por algo malo súper malo y por eso no encontramos la información y le dije yo mire le dije pues no creo no sé a qué se está refiriendo usted no ha encontrado la información porque no la han buscado porque yo ya hablé con el hermano Iván con su nuevo secretario y él me dice que él no tiene ninguna información que usted le haya dado pero le dije no se preocupe yo en dos o tres días yo le mando un mensaje y le consigo la información pero yo le voy a asegurar algo le dije a mí no me han excomulgado de la iglesia bueno soltar esa acusación porque es una acusación así grave gratuitamente así su conclusión siempre de la la mente tan retorcida que tiene ya y entonces en esa conversación en esa conversación en esa plática salieron muchas cosas ¿verdad? y yo siendo sincero siendo honesto porque quería regresar bien si se puede decir le dije sí mire yo soy gay soy homosexual pero yo estoy regresando a la iglesia porque he sentido como mi vida va por otro rumbo pero quiero seguir por este y este y este y lo otro me dice ya han hablado sobre la ley de castidad los misioneros como usted sí incluso el misionero me dijo que usted le había dado la orden a él le dije que hablara conmigo de eso y me dijo pero de verdad no vienes por nadie aquí le dije no conoces algún muchacho que te gusta aquí le dije no para nada aquí no hay gente joven aquí hay pura gente adulta son puros niños ah sí me dice vamos a hablar de eso después de los niños si encontramos algo en tu récord me dice tú no vas a poder como circular cerca de las aulas de escuela dominical y voy a tener que no sé si hablar con el presidente Kelly o vamos a tener que investigar algo con la policía o algo así pero a mí no me estaba importando la conversación porque no era no era lo mío no es lo mío pero él ya está tomando medidas conjeturas sí conjeturas y medidas tomando ya medidas que son directamente condenatorias ¿no? ah pues algo muy divertido a lo que quería llegar era de que la muchacha que trabajaba en el banco era mi prima y yo no sabía como le digo le conté yo soy a mí me separaron de niño vivíamos en la misma ciudad pero yo no sabía de mucha gente de mi familia por lo que nos enteramos que éramos primos era porque el día que mi verdadera mamá falleció ellos estaban ahí y quedamos así como que oh tú eres la del banco sí tú eres el que trabaja en tal lugar sí ¿qué haces aquí? no ella era mi mamá ella era mi mamá ¿cómo? no pues somos primos son casualidades de la vida ¿no? como te voy y entonces ya comenzamos a platicar y ya me dijo mira mi hermano es obispo del barrio no sé qué y nosotros vamos a la iglesia de no sé cuándo pero ellos no me volvieron a hablar cuando yo empecé a comentar en Facebook que era gay y cosas así porque no me importa y de vez en cuando yo le digo hola prima ¿cómo estás? no me contesta me imagino que por lo mismo no me importa pero fue algo muy agradable lo que pasó en ese tiempo ¿verdad? entonces vine yo vine yo de casualidad y le mandé un mensaje a ella y le dije oye prima tú me puedes ayudar a conseguir la información de la oficina de misión en San Pedro Sula y da la casualidad que me contestó y dijo sí me dijo ¿por qué? ¿vas a regresar a la capilla? le dije sí necesito mi información y me dijo ella te mando el número y ya comunícate tú con ellos sí pasó pero nunca me contestaron y me puse a tratar de averiguar no sé por qué me contestaron en la oficina de San Pedro Sula me puse a averiguar como misioneros en San Pedro Sula y le mandé un mensaje a un misionero y da la casualidad que ese misionero trabajaba en la oficina de la misión en San Pedro y me dijo hermano yo cuando llegue a la oficina nomás mándeme su fecha de nacimiento el nombre de su mamá y de su papá y nosotros le mandamos la información en menos de 15 minutos yo tenía la información vine yo y se la hice llegar al obispo al secretario y se la hice llegar a los misioneros pero el tipo este el secretario me dijo oh ya me llegó la información se la voy a comunicar al obispo le dije ya se la mandé al obispo me dijo ok voy a llamar al obispo para ver cuando pueden tener una entrevista y le dije yo sí está bien pasaron como unos tres meses y no había ninguna entrevista no había nada entonces vine yo y le dije al obispo oiga obispo ya le dieron la información de mis papeles dijo no pero si yo se la mandé yo se la di al secretario y se la di a los misioneros quien de ustedes tres está jugando conmigo no hermanito lo que nadie 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 está jugando con usted pero yo miraba que él me tenía como un poquito a un lado distante bueno me dijo ok haz una cosa comunícate con Iván de nuevo y él te va a hacer una cita para que vengas conmigo le dije yo está bien bueno pasa verdad llego a la cita siempre recibía los martes a las siete de la noche ya me dan la cita llego ese martes a las siete de la noche y ya me dice como siempre hermano López doy la primera oración doy la primera oración y comienza y me dice oh dice aquí pude saber dice que usted en su récord no tiene absolutamente nada que bueno hermano pero como quiera vamos a seguir platicando de eso dice porque mire me dice usted sabe aquí cómo funcionan los pedos me dijo y cómo funcionan la gente que toca niños ok bienvenido me dijo pero usted como hablé con usted la vez pasada usted no puede llegar a ser maestro de escuela dominical usted no puede pasar cerca de los pasillos cuando hay escuela dominical de los niños y le voy a pedir un favor siempre siéntese en el lugar donde yo lo estoy observando cuando está en el pulpit o sea estabas en la cárcel directamente en la cárcel en público pero en la cárcel entonces eso eso me motivó a tener eso me motivó a tener un poquito de odio por él y vine yo cuando ya me empecé a vivir más con los los adultos solteros que era la hermana Pilar el hermano Jorge la hermana Maguasca y habíamos como cuatro o cinco personas yo me abrí un día con ellos y ya les dije miren muchachos les dije ya no nos tratamos ni de hermanos ya no más de nuestro nombre y que no sé qué ya nos llamaban miren muchachos les voy a contar una cosa el obispo me está tratando así de esta manera así 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 le digo yo y todos así con la boca abierta como no te creemos no creamos no creemos que está pasando pero ellos incrédulos porque pues me estaban conociendo y ya cada vez de que el obispo quería tener como citas conmigo o hey arma una cita quiero hablar contigo y yo como que no y la tercera cita que tuve con él sí ya nos sentamos pero yo le había dicho al secretario que quería que hubiera alguien en esa reunión y me dijeron que no que porque esas reuniones eran privadas que no podía salir nada de ahí que lo que se platicaba con el obispo era como una confesión en secreto claro y además para la esposa iba a ser tu palabra contra la suya sí entonces lo que pasó fue de que esa tercera y la última reunión que tuve con él ya me dijo ¿cómo estás hermanito? yo ah bien ¿qué te han dicho los misioneros? no pues nada nomás platicando de lo mismo oh los misioneros están muy contentos contigo y yo sí ellos van a mi casa comen en mi casa vienen los jueves sí dice incluso vi el vi el calendario que trae tiene la hermana no sé quién de la sociedad de socorro y te veo que estás anotado todos los jueves para los misioneros le digo sí porque yo soy una persona soltera y pues como solo y pues así me relajo cocinando y traigo a los muchachos para cocinar y a veces eran hasta ocho misioneros los que venían a comer a mi casa porque le digo como era una estaca ahí eran varios misioneros y solo del barrio Lake Austin una vez se llegaron a reunir diez misioneros y venían a mi casa y yo no tenía problema por ellos no pero siempre escucha la mentalidad de él y siempre van juntos ¿verdad? le digo yo sí y usan su baño sí me dice pero los misioneros no tienen ningún derecho a usarlo le dije ¿usted está regresando con la misma conversación de antes? se paró no quiso decir nada porque vio que yo ya lo estaba como claro como enfrentando un poco ¿verdad? como ya párale a tu rollo porque no es nada de lo que tú estás pensando y sabe que yo yo soy una persona muy pensante y me limité muchas veces a que yo abrazaba a otros hermanos como a saludarlos y eso yo lo vi en un video que usted estaba grabando con otro señor que él se limitaba o que los misioneros se limitan los misioneros nunca se limitaron conmigo hermano López ¿cómo está hermano López? en la capilla y aquí ¿qué tal hombre? ¿cómo estás mi amigo? así como son ellos en su casa me imagino natural yo les decía miren aquí hay lo que quieran en mi casa hay agua hay sodas hay esto hay lo otro que quieren de tomar incluso una vez me dijeron hermano estamos aburridos de que siempre nos tienen la misma soda nos puede traer bebidas energizantes si usted gusta me dijeron la marca misioneros que nada que ver con los misioneros que yo conocí hace mucho bueno pasó pues un día llega el obispo y se acerca yo estoy platicando con dos misioneros estoy platicando con los misioneros se acerca el obispo y me dice hermano López ¿cómo está? y me quiere dar un abrazo pero yo lo empujo así un poquito al obispo pero los misioneros se sacaron de onda me dice oh hermano López ¿cómo está? sí le dije hágase para allá porque no me gusta abrazar a la gente le digo así yo pensando me dice no pero hermano López mire que sí hermano López me dice quería decirle que si quiere discursar lo he tenido en mente para que discurse y le dije yo sí está bien y si no entiende un poquito cómo discursar o algo así dígale a los misioneros pero los misioneros quedaron sacados de onda claro ¿por qué habías puesto ese freno si te comportabas con ellos de manera tan cercana y afable y los misioneros todavía no sabían lo que estaban pasando sino que eso fue un domingo el jueves que ellos vinieron yo les conté lo que estaba pasando pero usted sabe que siempre hay un misionero o siempre hay una persona que va a decir lo que está pasando alrededor y vino un misionero y a mí me dijo él es bien rudo con nosotros y él a nosotros no nos manda nosotros tenemos un presidente de misión nosotros ya hablamos con el presidente de misión y mire hermano si usted sigue teniendo problemas con el obispo nosotros no sabemos qué hacer pero vamos a hablar con nuestro presidente de misión a ver qué solución nos da él para ver qué solución le damos nosotros a usted pero pasó ¿verdad? ya todo cuando reventó todo el problema que fue grave 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 fue porque el obispo quería seguir teniendo entrevista conmigo pero yo decía ¿por qué tanta entrevista conmigo? ¿para qué quiere? ¿qué soy yo? ¿qué quiere saber de mí? no y encima ya con los precedentes que había cómo te había tratado y te había abusado y lo de los pasillos y lo de los niños eso me indigna yo no sé cómo no lo mandaste a cierto lugar la verdad entonces lo que pasó fue de que me dijo que quería tener una entrevista conmigo yo le dije a su secretario que no que no quería entrevista con él porque él era yo prácticamente quise desviar un poquito la atención y él es un mentiroso él está echando mentiras no me está diciendo cosas concretas no que dice que quiere hablar contigo para que tome las clases para que tomes tus investiduras y que vayas al templo porque él sabe que tú eres un hombre recto un hombre de Dios y no sé qué habló con él pero bueno eres un hombre recto para todos pero te encierra en la oficina y te dice que eres un pedo punto suspejo sí sí entonces bueno pasó ya el nuevo no sé y eso es lo raro ahí estaban cambiando de secretario cada momento estaban cambiando de primer consejero a cada momento pero lo que estaba platicando con la hermana Pilar era que ella me decía porque ella era la mamá del secretario Iván eso a él lo relevaron por otro hermano eso ella a mí empezó a comentar que es que a los hijos no se le podía decir nada ellos tenían ideas pero él se basaba a lo que el manual decía ¿verdad? y es cierto te vas a basar al manual pero yo no sé qué pasó ahí tuvo que haber pasado algo fricciones porque le estoy diciendo que él no estuvo de secretario pero ni tres meses bueno vine yo y ya pasó ¿verdad? me dije le dije yo hermana Pilar mire que el obispo quiere volver a hablar conmigo ve me dice tú no le hagas caso me dice él te toca él está junto a ti o no él está a su lado yo estoy a mi lado y pues así ok me dijo está bien entonces ya llegué a la entrevista así renegando hasta llegué tarde le dije que andaba haciendo no sé qué llegué tarde le dije ¿qué pasó obispo? no me dice que mira quiero hablar contigo para darte dice mi ok para que te den para entrar al templo para entrar al templo sí para entrar al templo tus investiduras y cosas así y me dijo ¿cómo te has sentido hermano carnalmente? y le digo yo no pues yo me siento bien le digo yo y los misioneros te siguen hablando me dijo sobre la ley de la castidad la ley de castidad y yo sí sí me dice hermanito me dice hablemos de hombre a hombre me dice ¿tú conoces alguno de mis muchachos de aquí de la iglesia que se han reunido contigo en fiestas o algo? le dije yo no ¿por qué? sí me dice porque yo he escuchado comentarios que tú conoces a alguien de aquí le dije no no conozco a nadie me dice tú pero él está sacando conjeturas a ver qué le digo yo sí me dice he escuchado rumores me dice que sí sabes me dice quién es el muchacho que me maneja la oficina y quien maneja las llaves he escuchado rumores que él es amigo tuyo no 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 él no es mi amigo para nada ¿no se conocen dentro de la iglesia? y le digo yo ¿no? ¿lo conociste fuera de la iglesia? pero yo me sonreí porque yo lo conocía fuera de la iglesia pero nada que ver pero yo sabía que el muchacho era igual que yo gay pero yo no podía decir nada porque yo no sabía en qué nivel estaba él ¿verdad? podía ser gay y él pero no te incumbía tampoco es que no era tu asunto bueno pasó ya fue prácticamente creo que fue una de las últimas de las entrevistas pero porque quería hablar de lo del templo de las investiduras y cosas así y pasó y yo no quería ya nada con él o él me hablaba hermanito López ¿qué piensas de tal y tal cosa? mire que vamos a hacer esto no yo no sé incluso me invitó él personalmente a mí a que decorara mi carro para el día de Halloween para hacer un party de Halloween yo lo miraba muy sospechoso yo a veces me preguntaba ¿qué quiere sacar o algo? pues entonces cuando yo ya ya tenía todo esto bien visto yo hablé con la hermana Pilar y la hermana Pilar me dijo ella nomás me dice Méndigo Méndigo me dice yo conozco a uno de los 70 que es de aquí de Austin el hermano fulano de tal voy a hablar con él ¿me das permiso? sí puedo hablar con él a ver qué se puede hacer pues fue a hablar con él y lo único que me dijo él que hiciera una cita con el presidente de la estaca el presidente Kelly era en ese momento vine yo y hice una cita con él pero el presidente Kelly pensó de que yo necesitaba una cita para hablar sobre lo del templo para que me dieran mi recomendación mi recomendación sí bueno él no me pudo atender porque él me dijo me mandó un email diciendo mira Jorge no estoy en el barrio ahora mismo mi hija se casó estoy viajando con mi hija esto, esto y esto y lo otro pero yo nomás llegando yo llego esto fue en agosto del 2022 pues yo ya iba con todas las intenciones de hablar todo verdad no me atendió un día me dijo la hermana Pilar estaba haciendo algo de la sociedad eso corre a la capilla me dije Jorge mendigo aquí está el presidente Kelly vente métete a la oficina bueno me fui me di la vuelta en toda la capilla a ver quiénes estaba ahí no estaba el obispo en ese momento me estacioné mi carro me metí a la oficina de la estaca y estaba cerrado toqué la puerta y no me abrieron como a los 2-3 minutos salió el presidente Kelly estaba despidiendo a alguien y el presidente Kelly hola cómo está hey Jorge cómo estás que no sé qué sí miren quiero hablar con usted esto esto y lo otro boom me meto y ya empiezo a contarle todo pero él agarra su tableta él agarra su tableta yo desde mi teléfono enseñándole mi cédula para que teclee todo cuando mire dice tú no tienes nada aquí si tú no eres mi maestro de escuela medical tú no eres obrero tú no tienes esto tú no tienes lo otro qué ha pasado con el obispo por qué no te ha dado ningún cargo o ningún llamamiento o algo pues le dije mire yo vengo a platicar con usted sobre el obispo Soto qué pasó Jorge y ya le empecé a contar todo lo que le estoy diciendo ese es un señor altísimo güero yo solo vi que solo se encarbó en la silla así se hizo tan chiquito pero tan chiquito solo se le miraba su rostro como apenado blanco 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 y solo me dijo lo siento por lo que estás pasando pero yo no me había dado cuenta de esto dijo tú tienes pruebas de todo esto y le dije yo sí tengo mensaje le digo donde ya le he dicho a su secretario que yo no quiero hablar con él que no me interesa hablar con él y él me sigue insistiendo y bueno mira me dice voy a hablar con él y déjame a ver qué pasa ok ahí fue todo en esa siguiente semana que ya el presidente Kelly me imagino que tuvo alguna conversación con él pero no fue la conversación fuerte que habían tenido so me llama el nuevo secretario del obispo y me dice hermano López cómo está bien hermano fulano de tal cómo está mire me dice mira me dice te estoy llamando me dice porque tú estás levantando muchas calumnias contra el obispo le dije calumnias de qué sí me dice yo iba manejando iba sobre un highway el highway 35 que es muy congestionado y yo grito cuando estoy enojado grito y le dije mire le voy a decir una cosa quiero decir lo que le dije pero en televisión creo que no se puede a veces y le dije mire y usted no se meta porque usted no sabe nada usted es un hijo de la usted a mí no me va a decir qué es lo que yo voy a decir o qué es lo que voy a hacer no el obispo me acaba de decir que quien lo llama eres tú que quien lo está que quien lo está acosando eres tú sabe que es semejante viejo y juez usted no se meta usted no sabe nada usted es nuevo usted acaba de llegar al barrio así que no se meta y ahorita voy a llamar ese juez de obispo cuelgo con él y lo llamo le digo qué pasó qué fue lo que dijiste no yo no he dicho nada no hijo le dije tú tu secretario me acaba de llamar diciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto y había una reunión de hombres da la casualidad que cuando yo termino de hablar con el secretario con el obispo me llama un hermano y me dice sí están aquí juntos en la capilla ya los dos qué increíble sí y que vuelva y que vuelva a llamar al obispo le digo mira semejante juez yo sé que tú y él están planeando algo y como no tienes pruebas y yo no tengo pruebas de lo que tú me has dicho a mí pero tú vas a tener problemas te voy a demandar y que no sé qué y que no sé cuánto y le empecé a decir muchas cosas le dije ya vas a ver en Sunlake City van a saber quién eres yo le dije a él tú de seguro eres un homosexual que de seguro querías algo conmigo pero conmigo no vas a conseguir nada le dije va a saber qué pedófilo eres y le empecé a insultar a decir de cosas me colgó y me vuelve a llamar era un estirio y me llama el secretario pero por qué te pones así que el obispo no sé qué qué te metes tú le dije por qué te estás metiendo ese no es tu problema por qué te metes conmigo no no conmigo ustedes le toparon pare conmigo y si ustedes creen que van a poder conmigo no van a poder no que el obispo Soto va a tener una entrevista con el presidente Kelly el día no recuerdo bien la fecha no sé era yo tuve la cita con él el día 8 de agosto 5 de agosto algo así no estoy bien seguro no me acuerdo y la siguiente cita supuestamente que iba que iba a tener el obispo con el presidente era en esa misma semana y seguimos en eso y que ahí le va a contar todo lo que tú eres quieres un esto quieres un otro quieres un aquí quieres un allá y paso bueno de ahí me llama la hermana Pilar y me dice Jorge el presidente Kelly te anda buscando dice que no le ha contestado los imos yo no quiero hablar con nadie ve a hablar con él ve y termina de explicar qué es lo que está pasando ¿verdad? da la casualidad que esa misma semana después del problema supuestamente él quería limar pereza conmigo el obispo yo estaba en el banco y miro que tengo tres llamadas perdidas de él yo no le puse atención y había un voicemail y el voicemail decía mire hermano López discúlpeme quiero hablar con usted venga a mi oficina y que no sé qué y que no sé cuánto necesitamos hablar como personas adultas como hombres como hermano tú sabes que yo te amo que eres un hijo de Dios y que no sé qué y empezó como a tratar de bajar la calma o a poner todo en calma vine yo y le devolví la llamada y le dije mira semejante viejo güey si no te vas de mi propiedad si no te vas de mi casa voy a llamar a la policía y le voy a enseñar a la policía que tú me estás acosando a mí yo tengo mensajes que ya te mandé diciéndote que no te quiero cerca de mí que no te quiero en mi casa que no quiero hablar contigo y es la tercera vez que yo te lo estoy diciendo cuarta no va a haber me mandó mensajes diciendo que yo no tenía pruebas que él sí tenía pruebas de mí porque yo le había hecho en confesión dicho varias cosas de lo que yo era en mi vida y cómo es eso qué tenía grabaciones o bueno no tenía por hablar o para alentrarte sí no tenía nada pero da la casualidad que en el problema que hubo en el dime qué diré los insultos porque él me llamaba era un acoso tremendo llamarme y da la casualidad que sabe cómo el hermano a Javier me creyó yo estaba platicando con el hermano Javier y vi donde cayó la llamada de él y yo tengo dos teléfonos uno personal y uno para el trabajo ¿verdad? y le dije yo al hermano Javier déjeme lo llamo de mi teléfono del trabajo y ya lo puse y fue cuando me empezó a decir que yo era un homosexual desgraciado que yo no sé cómo había llegado a la iglesia y me dijo me dijo hasta malas palabras de decirme hijo que yo era el vivo satanás que yo no iba a entrar al que yo no iba a entrar al reino que yo incluso él ya había dado el ok para que no me dieran mi recomendación mi recomendación porque yo era una persona terrible desgraciada y que me deportaran que él sabía que yo no tenía papeles y que no sé qué y que no sé cuánto o sea odio gratuito odio gratuito odio odio feo da la casualidad que cuando el hermano Javier escuchó todo me dijo hermano me dijo cómo lo siento de verdad me dice que ahora si yo le creo y le voy a decir una cosa era un martes lo espero en la capilla véngase para la capilla aquí está el presidente Kelly y el hermano Javier llegó y le dijo al hermano al presidente Kelly que yo iba en camino que necesitaba hablar conmigo le dijo corte todas las obvio él no es nadie para decirle al presidente pero cuando el presidente vio la situación cortó sus citas y ya me estaban esperando en la entrada de la capilla como diciendo aquí estamos éntrale ya empezamos a hablar y lo primero que hizo el presidente Kelly fue hermano López le puedo dar un abrazo y le dije yo sí le dije usted no tiene la culpa de lo que está pasando me dice de verdad lo siento dice ahorita mismo voy a hablar con aquí personalmente voy a hablar con con el obispo a decir qué está pasando y mire me dice yo jamás dentro tanto tiempo yo no he tenido una cita con el obispo más que por teléfono so yo para él mire me dice le voy a enseñar mi agenda yo no tengo agendas y mire esta fue la última vez que yo hablé con el con el obispo me enseñó su su tablet y en la tablet me enseñó todo déjame déjeme me dijo llamo a mis dos consejeros para que hablemos de esta situación y a ver qué arreglamos pero ahí quedó luego tuve una última entrevista con el presidente y lo único que el presidente me dijo fue de que sí él había dicho toda la verdad que él me había acosado que él me había amenazado que él había dicho cosas sin sentido que él había dicho ajá había hecho había dicho mentiras pues que él estaba arrepentido que si yo lo podía perdonar y lo único que yo le dije al presidente que él fue que él no era un hombre que si de verdad él quería perdonar a alguien que si él era un hijo de Dios y que si alguna vez si alguna vez él había tenido un encuentro con Dios de verdad él tenía que estar ahí no me tiene que pedir disculpas a usted porque usted no fue quien me agredió y otra cosa sí le voy a decirle yo voy a tomar cartas en el asunto con esto voy a llamar al FBI voy a llamar a la policía y me voy a ir a tomar un avión y voy a ir a Sun Lake City para que alguien me escuche dijo el hermano López mire me dice entiendo haga lo que usted quiera hacer haga todo lo que usted quiera le dije yo voy a hablar con varios hermanos de aquí de la iglesia para que a ver si ustedes podrían relevarlo o podrían hacer algo él me dijo no se va a poder me dijo porque él no me dijo que tenía un contrato ni nada pero que su que su contrato vaya eran 5 o 7 años algo así y que a él lo habían movido con toda su familia desde el paso Texas para Austin entonces no podían hacer muchas cosas él me dijo que él me dijo dice que usted no va a tener ninguna represalia usted va a regresar a la capilla como como el miembro que es incluso yo le estuve diciendo a él de que lo pusiera como maestro de escuela dominical o que lo buscara alguna algún llamamiento y le dije yo no está bien así y fue los rumores después de lo que comentaban un día yo platicando con la hermana Pilar me dice recuerdas un domingo que tú llegaste porque yo me fui a meter a la oficina del presidente como unas 4 o 5 veces creo y me dijo ¿te acuerdas uno de los días que te fuiste a meter a la oficina del presidente? él estuvo aquí en la reunión sacramental cosa que el presidente no hacía y te estuvo así mirando así como viendo a ver dónde estaba porque él le había dicho que tú siempre te sentabas junto con los misioneros y da la casualidad yo no sé como él sabía que tú y yo éramos buenos amigos porque bajándose del púlpito se dirigió donde mí y le dijo hermana Pilar ¿cómo estás? bien ¿dónde está Jorge López? no le dijo él tiene meses de no venir a la capilla y le dijo dile que quiero hablar con él le dijo no creo que él quiera hablar él está muy enojado él no quiere hablar con nadie y así los rumores después de entonces ese mismo domingo que le preguntó a la hermana Pilar dice la hermana Pilar que ella se tenía que quedar algo por la sociedad de socorro porque ella era creo que era algo de la sociedad de socorro la secretaria no sé qué dice que cuando iba pasando por el pasillo donde estaba la oficina del obispo se podían escuchar los gritos donde ellos estaban discutiendo y a quien se le escuchaban los gritos era el presidente y que dice que en una de esas cuando ella salió por la es una puerta de vidrio por ahí por esa área salió estaba la esposa del obispo y que le dijo eh hermana ¿cómo está? mucho bien usted y todo sí dice aquí esperando a mi esposo que lo están regañando y le dijo regañando ¿por qué lo deberían de regañar? sí le dijo porque un loco psicópata que se vino se nos vino a meter a la iglesia inventó cosas de él y le dijo la hermana Pilar hermana si usted abre esa puerta y usted escucha los gritos que hay ahí adentro le dice a su esposo le están pegando una tremenda regañada que creo que hasta se va a tener que ir de la capilla dice la hermana Pilar que en lo que terminó de decirle eso salió el obispo tirando puertas y tirando todo y le dijo a la esposa vámonos ya no lo no lo relevaron no lo relevaron se quedó ahí se quedó ahí se quedó ahí yo me fui yo me fui yo no tenía nada que hacer ahí yo ya no iba a seguir aguantando humillaciones no y con el yo estaba sintiendo mucho odio y fíjate te voy a contar algo y la primera entrevista o algo te lo comenté sabes que había domingos que yo me levantaba con una necesidad de bañarme cambiarme ponerme bien y llegar a ser un escándalo en la iglesia en medio de cuando estuviera repartiendo la santa cena que es lo más sagrado que hay tú sabes decir hijo de aquí vengo este es un sinvergüenza este me está acusando de esto esto y esto y esto pero yo me puse a pensar y la hermana Pilar me dijo Jorge hay niños los niños se van a asustar van a ver el alboroto hay gente que está con usted no se merece ver eso claro era muy entre ustedes sí sí pero dan ganas da mucho coraje sí me dijo mira van a llamar a la policía alguien va a llamar a la policía nadie va a permitir que te arresten dentro de la iglesia eso ya lo sabemos sí que te pueden poner una orden de restricción que no llegues a la iglesia eso es lo de menos eso se termina pero yo te voy a decir una cosa puedes puedes armar un precedente pero no así arma un precedente de otra manera y me fui no regresé ya va ahorita en agosto prácticamente ya van a ser dos años he encontrado he encontrado a hermanos de la iglesia que eran muy cercanos a mí que tomamos las clases para ir al templo y ellos son apellido Cosme y es muy divertido porque la hermana Cosme era muy apegada a mí y su esposo no tanto pero cuando da la casualidad que yo estaba comprando mi coche en un dealer estaban ellos ahí haciéndole el cambio de aceite a su carro Austin es una ciudad muy grande pero puede ser chica al mismo tiempo no podemos ver gente así ¿verdad? somos dos millones y medio de personas en la ciudad pero es muy chica al mismo tiempo y estaban ellos ahí y yo hermana ¿cómo está? así fue su reacción y yo oh hermana ¿cómo está? mire mucho gusto que no sé qué y en eso que salió el hermano Cosme su esposo dije hola hermano y me dejó la mano extendida se dio la vuelta luego encontré a una pareja de hermanos que también nos llevábamos de maravilla en una taquería ellos iban a comer tacos ahí cuando me vieron a mí que yo me le fui a parar enfrente para saludarlos nomás me quedo viendo así como como un soldado así esa fue su reacción agarraron los tacos los envolvieron entonces yo me pongo a pensar ¿qué les dijo el obispo? que no me importa ¿verdad? ¿alguna buena historia les ha de haber contado? ha de poder la tortilla eso en técnicas de manipulación se llama Darbo ¿no? la hermana Pilar la hermana Pilar no me volvió a llamar y fue divertido porque hace unos días me puse a limpiar todo lo que es de Whatsapp y encontré el último mensaje que fue en mayo del año pasado que yo le mandé para el Día de las Madres luego el hermano Javier no me volvió a invitar a sus fiestas porque hubiera invitado de todas sus fiestas hondureños ya saben fiesta no me volvió a invitar a todas sus fiestas luego el hermano Jorge Olvera yo lo introduje en lo que es el área de Uber y Lyft no me volvió a llamar y en un año fue divertido que eso fue en enero de este año no miento fue en enero del año pasado enero, febrero del año pasado da la casualidad que yo estaba bien dormido un domingo en la mañana miré una llamada perdida y dije oh ¿quién es? y ya vi que era el hermano Jorge Olvera y lo único que me dijo fue hermano ¿tienes tiempo para venir me recoger a Houston? porque estoy aquí varado en el aeropuerto de Houston pero se me hizo chistoso y al mismo tiempo raro porque digo ok si eran personas cercanas a mí hablen conmigo pregúntenme a mí ¿qué está pasando? ¿qué pasó? yo les conté a ellos yo les conté todo a ellos ellos no lo quisieron creer luego hay una hermana también de Honduras porque ahí habíamos muchos hondureños para que ella es un amor conmigo ella me llama dos o tres veces por semana y obvio ella sigue yendo a la iglesia pero ella se movió de barrio a otro barrio ahora y me dice hermano yo lo quiero yo lo amo aunque yo no lo conozco mucho pero usted ha sido una persona bien bendecida para mi vida yo sé los problemas que tuvo gracias por contarme me dice sabe me dice que yo después no miraba con buenos ojos al obispo y como creo que el obispo tenía sus preferidos y el esposo de su hermana era uno de los preferidos del obispo creo que en una conversación no quieren soltar preta no quieren decir nada no me van a decir nada tuvieron una conversación sobre mí tuvieron una conversación sobre mí y el obispo se enojó y se fue es lo que suele pasar con las campañas de difamación y además esas personas nunca fueron tus amigos de verdad porque si no es lo que dices te hubieran preguntado y hubieran tenido que saber tu versión pero no les importó prefirieron prefirieron creerle al obispo así fíjense que es una injusticia fíjense que ya fíjense que pasa algo el apartamento donde viven los misioneros que yo lo conozco no por dentro por fuera nunca entré no se puede entrar ese apartamento ha sido el apartamento de los misioneros como por 15 20 años hayan entrado misioneros como no tengo ni idea y es divertido porque en ese apartamento está mi nombre y está mi nombre está mi nombre porque los misioneros el hermano López nos llevó a comer a tal lugar tal fecha usted sabe los misioneros como son sí 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 fotos conmigo yo tengo muchas fotos que no las encuentro con todos los misioneros que pasaron por el barrio los tupperware cuando se llevaban comida de mi casa esto es del hermano López que el hermano López nos regaló esto yo le regalé un mundo esto es regalo del hermano López y por eso ellos saben y los misioneros que llegan a esa casa saben quién es Jorge López y porque yo en realidad no sabía quien me confirmó a mí fue un misionero que no me conocía para nada da la casualidad que en su teléfono encontraron mi nombre y como no me miraban o no sabían quién era en la iglesia o algo así y le preguntaron a un hermano que es el que ayuda a los misioneros López sí encontraron a un hermano que ayuda mucho a los misioneros y le preguntaron oye hermano culano usted sabe quién es Jorge López y le dijo sí él es una muy buena persona que él me ayudó mucho a mí con los misioneros visítenlo y por eso los misioneros supieron quién era yo y fue el misionero que me dijo mire hermano todos los Tupperware que están ahí sabemos que son suyos porque son del mismo tamaño son del mismo color allá hay fotos suyas allá hay fotos comiendo en un lugar de burrito muy famoso que les encanta ir a los misioneros aquí Cabo Bubs les encantaba ir a Racing Kane y era el único lugar donde dónde vamos a ir a comer ahora tal lugar o nos íbamos cuando les cancelaban bueno ya los voy a quemar cuando les cancelaban que tenían una cita o algo me decían hermano nos cancelaron nos vemos en McDonald's porque ellos saben yo tenía listado el tiempo del mundo y me visitaban ellos ellos venían a veces aquí sin que me llamaban hermano López ellos ya sabían que yo estaba en mi casa que yo salía después de las 3-4 de la tarde a trabajar incluso uno de ellos me invitó a su boda fui a San George Utah a la boda de él luego hay otro muchacho que no estuvo mucho tiempo pero él me manda mensajes ahora ya ya regresó a su casa vive aquí en Estados Unidos porque su papá es alguien de los 70 también muy famoso el señor me dice Jorge te extraño extraño y no me trata de usted ni de hermano te extraño te extraño tu comida extraño me dice que eras el único miembro de todo ese de todo ese lugar que de verdad sabía nuestro trabajo porque yo salía con los misioneros ellos me decían hermano vamos a tal casa sí vamos hermano mire que nadie nos quiere acompañar vamos vamos yo tenía el tiempo del mundo y lo último que me di cuenta que eso sí me lo confirmó el hermano Javier fue de que tenían prohibido los misioneros hablarme o venir a mi casa claro para que no se enteren de tu versión pero no por parte del presidente de misión sino que por parte del obispo y que uno de los misioneros había dicho el obispo no es nuestro jefe nosotros estamos cumpliendo una meta para la iglesia y para el presidente de misión y no para el obispo nosotros no tenemos nada que ver con el obispo el obispo no se puede meter con nosotros no pudo llegar su influencia maligna hasta ellos sí me pararon pero sí ya me duele porque de una u otra manera siento que hubo gente buena sí y al mismo tiempo hubo gente de mi edad o gente más vieja que aceptó como yo llegué y como yo era sin sin prejuicios sin prejuicios y sin perjudicar a alguien mi homosexualidad mi homosexualidad de nadie más nadie la vive la vivo yo solo claro es inócrita no les afecta a ellos sí no les afecta en nada no le afecta a nadie pero sí me duele que haya pasado eso incluso yo estuve un tiempo queriendo regresar después de esto pero me di cuenta que él todavía seguía ahí como obispo y a veces me dan ganas porque ya llegó un nuevo presidente al barrio al estaca de ir a hablar con él y decirle lo que pasó y para que él ponga un poco más de atención a ver si una persona no va a ponga un poco más de atención pero digo yo no yo no voy a regresar a un lugar donde me hicieron tanto daño tanto daño sí sí pobre de la persona gay que llegue a caer ahí porque le va a ir mal si es que el obispo ha aprendido algo ha aprendido la lección ¿no? porque ha acabado no creo no creo personas así nunca van a entender claro se ha ocupado en este tiempo de lavar su imagen también de difamarte para hacerte quedar mal y para quedar bien él ¿no? voy a decir algo muy fuerte y yo lo que me puse a analizar es que los viejos de la vieja escuela de la iglesia nunca van a permitir cosas y los líderes de la iglesia son tan viejos son cadáveres andando algunos que no les importa lo que está pasando allá afuera ellos nunca van a ver lo que pasó en Lake Austin nunca se van a dar cuenta lo que pasó con un miembro en Lake Austin por eso estoy hablando contigo que más de algún miembro de la iglesia o algún líder si es que por ahí se ponen a a husmear lo que nosotros estamos diciendo sepa que le están haciendo daño a personas y lo están haciendo de la peor manera porque uno no se va vaya yo estoy enojado con la no estoy enojado con la iglesia ni con Dios los elementos tóxicos pero pero lo que puede pasar es que imagínate una persona débil de mente con quien se va a ir enojado con Dios si si entonces si tú lo sabes tú has escuchado las noticias personas que se meten a hacer barbaridades dentro de una iglesia si esas personas porque algo le hicieron eso es pura proyección por eso acusan a los otros de hacer algo que ellos hacen porque cada vez salen más noticias de abusos a gente pequeña que y y eso es de lo que pasa a ti sabes después de que yo me fui de la iglesia yo me empecé me empecé a investigar muchas páginas y da la casualidad que encontré la tuya y digo wow lo que me pasó a mí sí wow lo que le puede pasar a alguien más y yo me pongo yo me pongo yo me pongo a ver cosas o ex misioneros o ex mormones vaya ya y se ponen a decir unas cosas y digo yo pero por qué qué te pasó y qué es y qué es lo otro vaya tenemos un caso muy cerca David Archuleta lo que le pasó a este tipo tremendo sabes y te voy a decir una cosa no debería de pero yo le tengo un poquito de rencor a este muchacho que no lo conozco a David Archuleta porque digo yo a saber a cuántas personas él odió por estar en ese lugar puede ser sí 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 pero para aunque si es que pasa eso yo pienso que tendría rencor o algo hacia los que le hicieron daño o a los que sí no porque vaya lo bueno conmigo no fue de adolescente conmigo lo bueno no fue de de a una cierta edad adulto sí un adulto claro pero ponte a pensar un joven que está proyectando su vida para futuro wow me entiende y voy a decir algo chistoso y algo muy conocido en la comunidad gay especialmente en el área de gay mexicana que es muy vasta aquí en Estados Unidos y dice ojo de loca no se equivoca y qué significa eso significa de que yo como gay puedo detectar otros gays sí 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 entiendo entiendo no sabes no sabes la cantidad de hombres dentro de la iglesia casados sí que llevan una doble vida yo tenía un maestro de escuela dominical y yo decía cómo no se dan cuenta de este hombre si es más afeminado que esta hermana y es más eso que esta hermana pero le tenían mucho respeto porque él se ponía al nivel de los hombres de la iglesia claro y un día yo llegué a tener una un día yo llegué a tener una conversación con él porque le dije oiga hermano so ustedes somos de las mismas y dijo no 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 yo tengo mi esposa yo estoy casado lo único que estamos divorciados de ellas por su lado yo por el mío que no sé qué que no sé cuándo le digo hermano usted quiere escuchar mi historia de lo que a mí me está pasando ahorita él la escuchó lloramos ese día juntos me dijo yo no te puedo creer que yo pudiera vivir eso es que es así uno tiene que aguantar mucho en la iglesia la verdad y como yo como yo le dije a la hermana Pilar imagínese hermana Pilar yo vengo de una familia donde me abandonaron donde me crié con mis abuelos que a pesar de que mis abuelos nos dieron todo en su ignorancia nos sacaron adelante donde un papá que nunca estuvo presente y me trataba mal nunca me dio nada donde una mamá que nunca la conocí tener que yo andar soportando que me dijeran cosas de chistes gay lo peor es que te acusaran de lo que te acusaron eso hasta el momento hasta ahora no me entra en la cabeza sí sí y luego llegar a una iglesia luego llegar a una iglesia donde tú crees que te van a tratar con amor pero lo que vas a recibir es odio sí mira mira aquí aquí donde me mira yo he pensado cien mil cosas de Dios de la iglesia de la gente entonces soy muy cerrado yo solo tengo tres cuatro amigos y es todo y y esto al final de excepciones es como uno acaba sí donando a sus amistades sí sí pero sí es muy triste y con este video con lo que estoy platicando contigo no quiero que otra gente pase principalmente gente joven principalmente en los Estados Unidos que hay mucha gente que busca las drogas aquí en Estados Unidos en el país donde más alcohol se consume especialmente de los jóvenes la mayor tasa de suicidios por bullying por acoso no me va a gustar que un muchacho joven que nadie le pudo ayudar vaya a pasar esto sí entonces yo digo no tengan miedo sí 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 que hablen con la verdad que hablen con la verdad va a haber valor de compartirnos esto pues que sepan que se puede que se puede hablar de esto es duro es duro y te voy a ser honesto he sentido odio ¿verdad? he sentido odio como cualquier humano pero yo digo eso no me va a llevar adelante injusticias es la primera emoción que se acerca por la indignación no es el rechazo eso sí a la persona que te ha hecho daño a las personas que te han hecho daño sí y pues sí eso es parte de lo que pasé dentro de la iglesia dentro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días así que yo admiraba tanto que yo decía wow yo pensaba tantas cosas bonitas pero no no pienso que van a llevar ahí una vida sana sí a desenvolver una comunidad llena de amor pero no has encontrado eso sino todo lo contrario sí gente mala manipuladora que pones todos en tu contra que vuelca la tortilla a su favor que hace que el resto te odie que te juzguen que te rechacen que no quieran abrazarte o sea y sabes que he estado buscando información para ver yo qué podía hacer tienen los mejores abogados de Estados Unidos ah sí 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 tienen ahí lo que te decía es el darbo ¿no? que todo lo que les estás haciendo o todo de lo que les acusas o todo lo que me estás contando al final lo vuelcan de tal manera que es como si tú fueras el agresor y ellos fueran las víctimas te estaba viendo victimizarse impresionante estaba viendo cuántas demandas les han ganado no les han podido ganar ninguna porque ellos siempre salen con las manos limpias las manos he visto cuántas personas ellos las han acusado han dicho esto y ya es mentira y cosas así sí 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 no wow y encima por ejemplo ponte el caso de Chelsea Woodridge ¿no? esta chica que fue abusada por su propio padre primero que mentó sí luego vamos que parece que ella hubiera sido la culpable y al al padre solo lo lo relevaron de su cargo lo excomulgaron pero justicia pero justicia de justicia de tribunal para que vaya a la cárcel eso nunca pasó de hecho el padre que le hizo todo eso sigue ejerciendo de dentista sigue con acceso a niños a día de hoy y la iglesia no le pone ni le pondrá un alto jamás porque dice bueno ya lo hemos excomulgado ya no es nuestro problema nos lavamos las manos y ya está sí 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 yo me yo me yo me pongo a pensar y estaba viendo uno de los videos tuyos que estaba platicando con este señor y se me hace raro no sé no sé y he estado como pensando eso ¿cómo es posible que a los misioneros cuando están en la misión no los dejan hacer muchas cosas o no los dejan que se abracen o un acercamiento pero ellos venían conmigo y ellos me abrazaban yo no sé digo por qué ahora yo me pongo a analizar eso ¿por qué? ¿por qué ese amor de ellos para conmigo? sí pero lo hacían en mi casa no en la iglesia en la iglesia hasta creo que hasta le hacían así para marcar la distancia así pero aquí yo creo que te vieron como un refugio seguro ¿no? alguien de que no a quien temer y eso el ser gay puede suscitar muchas cosas como la mente podrida del obispo ya pensó sacó la conjetura de que tú podías ser un abusador a los otros les dio la confianza como para decir bueno pues es una persona cercana con la cual nos podemos comportar tal cual somos ¿no? o sea hay que ver también cada cual es lo que lleva dentro el obispo estaba podrido en la mente y los misioneros tenían una postura más abierta ¿no? más comprensiva los misioneros de ahora son más inteligentes que los misioneros que nosotros tuvimos en nuestros tiempos son más perspicaces y también manejan más información sí sí porque en mis tiempos por ejemplo bueno yo soy bastante mayor que tú ese tipo de escándalos en la iglesia no se veía ni gritos nunca nunca todo escándalo era por muy a puerta cerrada nadie se enteraba de quién se había peleado todo eso en mi natal Bolivia ¿no? te cuento era todo así muy correcto y todo de puertas para afuera pero ya cuando vine aquí igual bueno yo llegué a un barrio muy sano la verdad pero sí los escándalos ya como que afloraban y se dejaban ver por el exterior sabes que sabes que fue divertido algo porque había una hermana de las mujeres solteras adultas y esa hermana era la que armaba las fiestas esa hermana era la que hacía esto esta hermana vamos a comer esta hermana esto esta hermana lo otro y da la casualidad que un día no sé por qué motivo yo fui a la capilla y estaba ella ahí y le dije hermana como está si no aquí que tengo una entrevista con el obispo porque él solo es entrevistas estoy con una entrevista con el obispo le dije oh que bueno y yo vine y le fui a contar a la hermana Pilar y le dije mira hermana le digo yo que me encontré la hermana fulana de tal ah gracias por decírmelo dije ¿por qué? porque esta hermana era la que andaba viendo escuchando para ir con el obispo y la hermana que la única hermana que se quedó tratando no tratando platicando conmigo que me llama dos o tres veces por semana ella también me dijo lo mismo o me dijo esa es la chivata del obispo y era era raro madre mía y voy y voy a decir algo bien duro y lo digo por experiencia no juntes un salvadoreño un hondureño con un mexicano porque se arma una puede sonar a prejuicio así un poco no perdón 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 por eso en mi barrio eran puro hondureño salvadoreño y mexicano si si se armaba las ahí si era era no si era así como prejuicio pero al mismo tiempo yo que lo viví yo que estuve dos años ahí yo sabía y otra otra cosa que si pasaba era los grupos el grupo de hondureños por allá el grupo de salvadoreños por allá y el grupo mexicano por aquí y si eran mexicanos cerca al obispo eras bueno y siempre ibas a testificar siempre pasabas a a a el sermón ¿cómo se llama? ¿cómo le dicen? ¿cómo es? el sermón el discurso al discursar tú eras esto tú eras lo otro tú eras la sociedad de socorro tú eres el maestro tú eres así era te lo digo porque yo viví esos dos años de experiencia así y con la hermana Pilar nosotros siempre estábamos comentando de algo y nos echábamos a reír porque decía oh ya van a relevar a alguien dicho y hecho relevaban a alguien sí sí ya los contenías ahí fichados tante y entonces y entonces nosotros con la hermana Pilar nosotros sabíamos de que lo que estaba pasando nosotros sabíamos lo que pasa que como no se metían con nosotros ¿verdad? nosotros estábamos tranquilos pero cuando ya se empezaron a meter él se empezó a meter eso y que yo empecé a hablar ahí fue donde se armó el problema ¿verdad? que yo ahora ahora aquí que estoy platicando contigo lo siento chistoso porque es un poco chistoso pero al mismo tiempo ese chiste esa risa tiene odio claro sí sí yo entiendo lo que quieres decir sí 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 bueno es que visto con el paso del tiempo ya con cierta distancia pues sí uno se puede llegar a reír pero lo que ha sufrido o sea en su vida ¿y sabes qué? recuerda ¿sabes qué? siento ahora platicando contigo me siento que hasta soy una persona más sana en eso de Dios en eso de la iglesia oro en mi casa sí y lo único que tengo y lo tengo aquí cerca es una estampita que uno de los misioneros me dejó ah mira y es lo único que tengo y siempre me acuerdo de ellos porque ellos fueron tenían buena palabra tenían y a veces aquí en el comedor no hablábamos de religión hablábamos de sus vidas de mi vida y me preguntaban hermano esto o Jorge lo otro Jorge aquí Jorge allá y ese es el sentimiento que me traigo con estos muchachos sí sí eran más transparentes más leales más ingenuos más naturales ¿no? que esa impostación que uno tiene que tener en la iglesia con la reverencia y con la distancia y con vamos de todos los misioneros que pasaron por el barrio cuando se iban todos me dejaron un libro de mormón autografiado y ¿sabes qué hice? me sentí triste un día los tiré y quise arrancar la página dije yo no no quiero este tipo de cosas en mi casa cosas que me vayan a recordar que ellos fueron buenos pero al mismo tiempo gente que estaba ahí dentro con ellos me hizo daño a mí claro sí es muy triste me da tristeza la verdad es que es muy triste hiciste como una manera de pasar página en ese sentido ¿no? sí no tengo ningún problema paso ahí de vez en cuando por la capilla y digo wow aquí estoy viniendo dos años de mi vida creo que perdidos creo que haciendo nada bueno ya cuando vengo aquí tengo incluso me he borrado mis aplicaciones del teléfono y ahí tengo todas las aplicaciones estuve un tiempo tratando de no sentir nada por la iglesia y me ponía a escuchar el libro de mormón pero un día viendo uno de video de alguien dije esto es una patraña esto no sí no va a funcionar ya pero uno necesita estar fuera de la burbuja para empezar a ver cosas porque uno dentro no no logra ver pero bueno eso es ya otro paso en tu vida igual ya más adelante cuando gustes si quieres hablar de las cosas que descubriste o cómo te sientes al respecto pues podemos hacerlo pero este ha sido un buen aperitivo la verdad para conocerte para conocer tu historia yo te agradezco muchísimo porque esto da coraje a la gente coraje en el sentido de valor de de que se animen a hablar que no tengan miedo no tengan miedo claro sí y ha sido yo yo animo a toda la gente joven vieja hombre mujer si nos ven en otros idiomas y nos pueden ayudar a que no se queden callados que les va a pasar o va a venir algo y tienen que enfrentarse a eso ponerse duros ponerse más que nada si están viviendo lo que tú has vivido sí 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 que no se callen que no tengan miedo para pasar nada eso que digan que hablen con que hablen con quien quieran hablar pero que lo que lo cuenten porque algo malo algo malo puede pasar sí 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 si siguen manteniendo silencio están empoderando a los abusadores ¿no? sí abusadores financieros emocionales psicológicos de todo tipo porque en la iglesia lamentablemente hay de todo bueno como fuera también pero es que no tendría que haber ¿no? porque la iglesia se dice un hospital ¿no? hay que es un hospital espiritual para esto para lo otro no se sana nadie de nada ahí dentro lo potencian y lo encubren y encubren a los que hacen daño a otras personas sí entonces eso es muy triste es muy triste sí así que nada pues muchísimas gracias muchísimas gracias y ya nos vemos en otra oportunidad Jorge sí no gracias gracias por tu atención gracias por escuchar mis mensajes de voz por ahí me alegra que alguien dentro de la comunidad si se puede decir así escuche y que no se quede callado y gracias por tu plataforma por estar ahí pendiente de todo el mundo y que nos abra mal o solo ¿verdad? que necesita ese tipo de experiencias nada más que todo muy bien pues nada exmorbones nos vemos otro domingo espero que saquéis muchas cosas para meditar de esta entrevista de la historia de Jorge y nos vemos a la próxima chao chao Jorge y hasta luego mucho gusto y hasta luego ¡Gracias!